Bueno, Ricardo, Montijo, después de conseguir esta victoria tan importante el pasado fin de semana, imagino que el equipo es sultante, ¿no? En este momento. Sí, una victoria que nos ha venido muy bien porque me refrendaba un poco la buena línea de juego que estábamos teniendo, pero que en cuanto a resultados no estaba yendo a acorde y el domingo se dio las dos circunstancias, el nuevo juego que estábamos manteniendo y la victoria que nos viene muy bien. Y como dice Montijo, vamos a ir un partido totalmente diferente, pero con las expectativas de traernos los tres puntos, como siempre. Danos un repaso un poco a cómo está la plantilla, altas, bajas, algo un poco que se nos sabe de acuerdo un poco a esa victoria del domingo. Bueno, pues la cuestión a nivel de lesionados seguimos con los que llevan ya estas últimas jornadas del Toro y Plomer, la nueva que ya sabemos de Hugo y bueno, esperamos recuperar a López que ya está entrenando con normalidad y bueno, pues tanto el Toro como Plomer están en muy buena línea y esperemos que en breve pueden estar ayudando al equipo. ¿Dani recuperado de aquel golpe arriba en el pelo de lado? Sí, Dani, bueno, ya el otro día participó sin ningún tipo de problema para ayudar al equipo. ¿Y la incorporación viaja? Bueno, creo que está disponible que tiene ficha, a partir de ahí pues el francés será el que decida si va con el equipo. ¿Cómo ha sido lo de Hugo? ¿Cómo se lo hizo? ¿Cómo ha gestionado estos días? Gracias. Bueno, fue una acción en el entrenamiento del jueves pasado en la que sí que él tuvo un mal gesto. En principio sí que nos preocupó bastante, pero la posterior reacción y la evolución, sobre todo al día siguiente, en la que sí que se le inflamó pero no tenía prácticamente dolor y pudo hacer un poco de bicicleta, bueno, sin hacer nada agresivo, pero se encontraba bastante bien. El sábado incluso, bueno, probó a trotar, a hacer algún tipo de movimientos en el que se encontraba bien y bueno, pues el domingo estuvo convocado, sabíamos prácticamente que su participación no la íbamos a forzar hasta que no tuviéramos un resultado de la rodilla, aunque todos esperábamos que no iba a ser nada grave también un poco por sus propias impresiones. Y bueno, pues la prueba que se realiza el lunes es un mazazo para todos porque no lo esperábamos. Sí que, como digo, fue un gesto feo, pero sobre todo sus propias sensaciones era de que evolucionaba relativamente bien. Bueno, pues una pena porque la trayectoria de Hugo esta temporada es espectacular y bueno, pues a nivel personal, un tipo impresionante, pero son cosas del deporte, pues sin más, ahora le tocará operarse, recuperarse y tirar hacia adelante. Hablamos siempre del vestuario de la Sego, un lugar muy unido. ¿Cómo gestiona una noticia así? Entiendo que se ha condicionado un poco la semana en lo anímico, a los compañeros, a los amigos. ¿Cómo se gestiona lo de Hugo en una semana como esta? Sí, pues el lunes por la mañana estábamos exultantes con el resultado del Coria y según fueron surgiendo las horas y nos llegó la noticia fue un mazazo para todos. Cuando nos juntamos a entrenar por la tarde, pues la alegría que teníamos inicialmente era una pena porque al final somos personas, sabíamos de la situación de Hugo y de su dolor y de lo que eso a él le conlleva y para todos pues es una pena y estábamos la verdad que bastante tristes. Al final el vestuario, lo único que podemos hacerle es darle cariño, apoyarle y estar con él en todo este proceso que tiene que pasar que al final es pasar a momentos muy duros, incluso momentos en el que se sienta solo porque tiene que pasar por ahí pero lo que sí que tenemos claro a nivel de vestuario, a nivel de club es darle todo el apoyo que podamos y siempre que necesite nuestro apoyo estar ahí cerca de él. A nivel futbolístico, ¿cómo se suple un jugador que haya jugado todos los partidos y lleva 6 goles? No, no se le suple. Hugo, lo que ha demostrado en esta trayectoria es impresionante y es que a los jugadores no se le suple y no se le sustituye. Tenemos esa baja, tenemos que contar con ella, como ya sabéis viene un nuevo jugador para reforzar la pantilla pero no viene para ni suplirle ni sustituirle, viene con otras características, otras formas de jugar y viene a ayudar como estamos todos para dar nuestro ganito de arena pero lo que ha hecho Hugo es insustituible y muchas veces sí que esa sensación de falta uno, viene otro, a mí me parece un poco injusta. Hugo ha tenido la gracia de lesionarse, como te digo estaremos con él y Astra viene a dar su granito de arena pero no viene a sustituirle a nadie. Hablando un poco de gestión, Ricardo, tenemos el campo lleno de nieve, también Nueva Segovia, ¿cómo vais a gestionar? Entiendo que hoy video estas dos jornadas, tanto de hoy jueves y previsiblemente con estas condiciones meteorológicas, la de mañana viernes y prácticamente no sé si podríamos decir que dos entrenamientos al menos en campo perdidos. Bueno, hoy aprovecharemos, que normalmente lo hacemos de la misma forma, pero aprovecharemos para ver todos los videos de Montijo, de preparar a nivel visual de cómo juega, con dónde nos pueden hacer daño, dónde nos podemos hacer daño y trabajarán en gimnasio. Llevamos ya también mucha acumulación de entrenamientos, de partidos y muchas veces una sesión en la que despejemos un poco de campo, tampoco viene mal, hay que tomarse las cosas siempre de lado positivo y para nada no va a venir mal descansar hoy de campo porque el trabajo compensatorio de gimnasio le va a venir de maravilla. Y bueno, esperemos que mañana suban temperaturas y si nos aquí en Nueva Segovia podamos trabajar e ir en plena garantía al partido de Montijo. ¿El partido de ida os puede servir como referencia de cara a este revuelto? ¿Es un partido de ida tan complicado que tuviste, es una primera parte complicada que ha remontado a la segunda? Sí, a ver, está claro que al final los equipos vamos evolucionando. La idea yo creo que del Montijo es la misma que tuvieron aquí, un equipo muy rocoso, un equipo muy difícil de atacar, que basa su juego en ser un equipo desagradable, por así decirlo, con gente experimentada, por dentro muy difícil hacerles daño. Y luego con un poderío físico en estrategia importante aquí, si no recordamos mal, nos metió el primer gol en una estrategia y sigue en esa dinámica. Incluso yo creo que ahora mejor momento que en la primera vuelta en su campo, que eso les hace todavía un poco más duros y con algún refuerzo que han hecho en este parón invernal. Con lo cual esperamos un Montijo muy difícil de competir, pero bueno, nosotros siempre con el optimismo e intentando usar nuestras armas de poder hacerles daño y de poder ganar nuestros puntos. Muchas gracias. Muchas gracias.